Esta es la nueva circular publicada por la Corte Suprema de Justicia, donde mediante el Acuerdo 534 se autoriza ampliar el espacio asignado ya existente del Poder Judicial denominado Tablero Electrónico y se cambiará por publicaciones judiciales. Marvin Bonilla de la Asociación de Abogados de Nicaragua dijo que desde el gremio se muestran inconformes ya que no cumple las expectativas de la población, porque no todas las personas tienen acceso a Internet. Hoy fue publicado o fue hecho, digamos, público en los distintos juzgados el Acuerdo 534. Hay que aclarar primeramente que la publicación del tablero electrónico que aparece en la página web del Poder Judicial ya tiene rato de estar funcionando. La verdad que no tenía ninguna funcionalidad legal porque los edictos que se publicaban ahí no eran presentados en los juzgados, pero ya estaba la pestaña. ¿Qué es lo que dice este nuevo acuerdo del 534 publicado el día de hoy? Dice que ese tablero electrónico que aparecía en la página web del Poder Judicial se cambia ahora a algo que se va a conocer como las publicaciones judiciales, que vendría a suplantar lo que eran las publicaciones de los edictos en un diario de circulación nacional que es lo que manda. Nosotros hemos venido y hemos reiterado esta crítica al Poder Judicial de que hay algunas circulares que trastocan el ordenamiento jurídico, derogan leyes, reforman artículos del Código Procesal Civil. Esta circular 534 hace lo mismo. ¿Qué es lo que hace? Es que deroga de forma tácita o de forma expresa, ¿verdad? El artículo claro del artículo 152 del Código Procesal Civil, CPCN, que habla de la publicación de las personas que se desconoce su paradero. Es decir, la persona, por ejemplo, que está en España, que se fue a España y que no dejó aquí a un apoderado, se desconoce su paradero y conforme publicado los edictos se le nombraba un defensor público. Con eso se garantizaba el debido proceso y la correcta interpretación de la legítima defensa o la defensa técnica de la parte ausente. En este caso, como mediante este acuerdo se está prácticamente suplantando lo que eran las publicaciones en un diario de circulación nacional, nosotros reiteramos la crítica como gremio le hemos hecho al Poder Judicial desde hace rato, que es la publicación de acuerdos y circulares que reforman, derogan o abrogan artículos específicos del Código Procesal Civil, del Código Penal, del Código Procesal Penal, etc. Antes, los edictos, avisos legales, sentencias y carteles o cualquier publicación judicial eran exhibidas en un diario de circulación nacional, que tras su cierre, el gremio de abogados ha solicitado al Poder Judicial una solución, pero no estiman que esta nueva medida sea la más conveniente. Como gremio de abogados vemos falta de seriedad en este acuerdo. No se puede suplantar con una publicación electrónica, un edicto electrónico, un edicto en físico publicado en un diario de circulación nacional. Eso significa que las personas o el usuario no tiene acceso a la página web del Poder Judicial. Estoy poniéndome en el lugar del cliente, del usuario de la justicia, no del abogado. El cliente no tiene tiempo de andar revisando los edictos electrónicos. Están dando por un hecho, están dando por sentado de que todo el usuario de toda la República de Nicaragua tiene acceso a Internet y eso no se puede dar por sentado, pues, porque hay muchas personas que no tienen acceso ni siquiera a entrar a la página web del Poder Judicial y mucho menos entrar al tablero de edicto. ¿Qué nosotros sugeriríamos al Poder Judicial? Que sean serios con sus planteamientos. La verdad que no lo vemos razonable la determinación que están tomando. La verdad es que tampoco mirábamos viable la publicación de los edictos en la Gaceta, pero tenía que darse alguna respuesta a la población respecto a esta problemática. ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias.